Música Me dices que tú y yo me quieres El milio de los placeres no importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas un camino que todo terminó No quieres andar en las cantinas Andar con tus amigos no hago la decepción Que todos los ojos te tomaron Un dedo de la cara Terido el corazón Cumple el amor Quien eres la puerta Es el hombre resaltado En la decisión El hombre que contaba No olvidar Que todo el resto de la vida Hace una ilusión Perdona que te haya amestado Amor ya no me amaba Te cabrón no volvés Tus besos y colas separadas Que todo el resto de la vida No hay nada que perder Que todo el resto de la vida El hombre que contaba Cuando tenemos que ocruINar Aunque deseo No hay nada que perder O respected Fue Televisión Y hay nada que perder ¡Suscríbete! Muchas gracias, bravo, bravo por la quinceañera.